Me parece que los cambios que se han producido por la aparición masiva, digamos, por la ubicuidad de las nuevas tecnologías de la información, las tecnologías digitales, las formas, digamos, lo que llamamos los algoritmos que nos presentan una forma de realidad, Google básicamente, como el motor de búsqueda más conocido, constituye una manera de subjetivarnos, de decir, una manera en la cual construimos nuestra identidad y construimos nuestras referencias de nuestra visión del mundo, que tiene una mediación muy grande, una mediación que en general desconocemos. Entonces, que nos parece a veces que lo que el mundo nos muestra, mejor dicho, lo que las tecnologías nos muestran es el mundo. Y eso tiene como dos dimensiones importantes. Por un lado, que el manejo de grandes datos ha permitido a aquellos que tienen acceso a los datos de la población, que pueden ser empresas, gobiernos, etc., a dirigir de manera puntual y particular un mensaje individualizado a cada persona, personalizado a su perfil, que es un mensaje diferente en cada caso, pero que de alguna manera constituyen una forma de comunicación que, como humanos, estamos con dificultad para procesar. Digo, en ese sentido, somos mucho más manipulables, por eso son las tecnologías. Por otro, creo que lo que vos preguntabas también, el uso, digamos, de redes sociales para multiplicar de maneras, en general es puria, es decir, por gente contratada para hacerlo, por robots o bots que se llaman que reproducen de manera compulsiva, de manera automática, mensajes determinados, a generar una especie de ruido discursivo que vuelve difícil el discurso argumentativo, que vuelve difícil el pensamiento, digamos, a través de ese uso de redes. Es decir, una herramienta que, en algunos sentidos, democratiza la palabra, en otros también tiene formas de anular muchas de las palabras en distintos espacios.